Marbella, España. El cantante James Blunt ha cautivado hoy al público de Starlight, en Marbella, Sur, con su eclecticismo musical en un concierto enmarcado en su gira, The After Love, con la que está presentando su último trabajo discográfico. La actuación, que ha arrancado a las 10 y 30 horas con puntualidad británica, ha estado marcada por la mezcla de estilos musicales como el pop, el rock, el country, el folaco, la electrónica, que el artista ha interpretado intercalando temas del nuevo álbum con antiguos éxitos. El tema, Heart, Su Heart, ha sido el encargado de abrir la actuación entre palmas y silbidos del público, una canción cargada de sonidos vibrantes y que ha provocado una salida acelerada del británico, que ha pedido a la gente ponerse en pie y no ha dado opción al aplacamiento. Hola Marbella, ¿cómo estás? Muy bien. Mi español es terrible, ha introducido Blunt para saludar a sus seguidores al inicio, veo sonrisas en las caras, ha observado, o, el asiento es para el bolso, ha ensalzado mientras ha recordado a su padre y su avanzada edad y ha asegurado sobre él que estaría bailado allí también. ¡Gracias!